esto es Sivira, este es el morro de Sivira, voy a secarme más, no voy a secarme más sino que yo mismo voy a secarme más para que ustedes vean y a la punta del cabo, cuevita, aquí he hecho cuevita, vea, ahí lleva, pues mire esto es la poca la gente que queda y no queda la marea casi no seca, no seca, esto cuando la marea seca, toquea es, racombula, esto queda pegado uno de, mira por aquí derechito hay un túnel para uno pasarla de allá, pues debajo del agua, no es como ese, ni como el de allá la piedra es separada, uno se sube de arriba y se tira desde allá, desde ese pedacito que hay un día como levanta la parte negra, blanca casi me caigo desde allá, me estaba resbalando, eso sí, me hice palo me arranque el cuero del pie, como como en tres ocasiones en la planta del pie, ay, ahí está Lisa, ve ah, no lo entiendo, porque es que los gabanes están porque ellos saben que hay Lisa, ahí ay, la gente ya está viendo, yo me voy a quedar vacilado allá como que viene más gente, ve como que vienen, es y Voy a ir a la vuelta por acá Ya está hondo Bastante lisa Ay siiii No me quieren mojar la camisa De la que no me quiero mojar Ni el teléfono Porque si llego a mojar la chatarra Miren eso Miren eso Que no me vayan a mojar Ay la lisa que mantiene Miren Para pescar esta Muy sucio Muy sucio esta para pescar Otra cosa no hay pero lisa Ah acá está el cabrón André no nos rea y marica ¡Gracias! 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 Están pescando ahí como que ya han cogido uno pero ahí escuche una señora que habían cogido uno ¡Gracias!